¡Hey! ¿Qué pasa mi gente? ¿Qué pasa con mi gente? ¿Qué pasa con mi gente? Mi gente, mi gente, mi gozo en un pozo, sí, sí, sí. ¿Os acordáis que ayer subí un vídeo donde salía todo ilusionado, todo feliz? Era felicidad pura lo que corría por mi sangre y por mi cuerpo y por mis venas. Aparte de este pelazo que me traigo hoy suelto. Pero al final no ha nevado, actualizamos noticias, no ha nevado aquí donde vivo. Ayer estuvo nevando un ratillo, pero al final terminó lloviendo y no nevó absolutamente nada. Así que bueno, he salido a dar un paseo, a ver si tenía la suerte de ver algo, pero no ha nevado. Pero bueno, supongo que está haciendo frío y está haciendo bastante viento. Quizá puede que en estos días termine lloviendo, pero bueno, ya otra vez será actualizado eso. Quiero actualizar otra cosita que bueno, también los que me seguís ya sabéis, hará cuestión de como 17 días, 16 días. Entonces, allí ronda la cuenta, si no me equivoco, empecé mi cambio físico. Porque bueno, hubo un estancamiento, hubo un paro en ese sentido de entrenamiento. Venía muchos años atrás entrenando, pero estuve literalmente dos años sin entrenar. Y deciros que bueno, o sea, lo tengo en mente, volver a subir ese progreso. Pero no he subido nada durante esos días, porque básicamente lo que he estado haciendo ha sido lo mismo todos los días, la misma rutina. Entonces me parecía irrelevante subiros, pues bueno, todos los días lo mismo, lo que entreno y demás. Básicamente porque bueno, después de dos años lo que he ido haciendo ha sido darle al cuerpo otra vez adaptación, de volver a entrenar, de la costumbre y demás. Recordad que bueno, dejé de entrenar por diversas circunstancias que fueron pues una lesión de rodilla, una depresión y una parálisis facial periférica. Pero bueno, todo eso ya recuperado, la verdad. Todo eso ya vamos bien, ya hemos trabajado en todos esos aspectos y hemos decidido pues volver a retomar esa rutina, ¿no? De entrenar y demás. Bueno, suelo hacerlo de mañana, siempre suelo hacerlo al día de mañana. Porque bueno, de momento, esto no está dando dinero. Así que suscribiros, suscribiros, por favor, que no me van a dar dinero, pero me haréis vos felices. Bueno, deciros eso, que al final pues bueno, lo que ocurrió pues bueno, fue ese estancamiento debido a eso. Pero hemos vuelto y estamos entrenando, estamos haciendo las cositas bien, estamos alimentando, nos estamos durmiendo, o sea, estamos descansando, estamos haciendo las cosas bien. Pero lo he dicho, no he subido absolutamente nada en estos días después del último vídeo, como los dejaré aquí. Básicamente porque hemos estado entrenando todos los días lo mismo, entonces bueno, no me parecía interesante, pero sí me parecía interesante actualizaros esa parte de deciros, a ver, eso, pelo mío, de deciros que bueno, que seguimos entrenando, seguimos descansando, seguimos dándonos cariño con el entrenamiento, con la alimentación, con el descanso. Pero básicamente en esos 16, 17 días ha sido lo que he ido haciendo. Entrenar, movilidad, antes del entrenamiento de bootcamp que hago, ¿vale? para el cuerpo y poco más. Es decir, subiré más cositas, subiré el parte de la alimentación que llevo también, porque bueno, quiero ir enseñando poquito a poco todo ese proceso, porque bueno, ¿por qué os lo digo? Porque si estáis en ese momento de estancamiento, entiendo que esas cosas pueden pasar, daros vuestro tiempo, pero recordad que bueno, si habéis estado anteriormente entrenando, antes de ese estancamiento, volver a hacerlo, o sea, no tengáis, perdón, no tengáis esa vergüenza de es que yo ya estuve, pero ahora me siento derrotado y volver como que, no, 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 volver a empezar no es volver a empezar de cero, es volver a empezar con la lección aprendida, es volver a empezar con las ideas claras de lo que queréis, así que os, desde aquí os animo, ¿ok? Que, que volváis a por ello, que sigáis vuestro, lo que es vuestra intuición de, ya estoy bien, ya me encuentro mejor, o sea, no tengáis, no tengáis pereza de hacerlo, o sea, sé que cuesta el principio, a mí por supuesto me ha costado, pero estamos de vuelta con ello, y la verdad que me ha sido, ha sido lo más vital, es decir, de mi recuperación para la rodilla, de mi recuperación mental, el, el darme ese, ese momento para mí de entrenar, de estar, en ese momento que estoy entrenando, enfocado en ello, así que bueno, vosotros animaros, dale, dale caña, si estáis ahí en un momento de estancamiento, pero andáis ahí con un poquito de pereza de empezar, yo desde aquí os mando mucho ánimo, para que empecéis, le deis durísimo, porque realmente, el cuerpo, el cuerpo, lo acepta y lo necesita, así que, es lo que quiere, o sea, yo hoy, lo he dicho, he salido a caminar, yo entreno de lunes a viernes, intento también los fines de semana de descanso, de estar chill, ayer, lo he dicho, empezó como más o menos a nevar, entonces bueno, salí a hacer un videíto, pero al final, hoy tampoco ha cuajado mucho el tema de la nieve, así que bueno, ya que aproveché a salir a ver cómo estaba el tiempo, he decidido pues caminar y grabaros este videíto para eso, deciros que animaros a, animaros a poneros en marcha, si estáis con ese pensamiento de hacerlo, sin necesidad de aprobaciones de nadie, sin necesidad de pensar que, oye, es que, ¿cómo será? Volver, volver a lo que teníais antes, volver como estabais, a recordar como estabais, lo he dicho, yo subiré el proceso de alguna forma, es decir, como un cambio del antes y del después, ya sabéis que en el vídeo se ve, se ve un poco al principio el antes mío ya, que tampoco estaba tan mal, pero bueno, había perdido bastante forma, así que la idea es volver a retomar un poco la forma, no había cogido mucho kilo, pero había pedido forma, así que bueno, por suerte, es lo que menos cuesta, porque el músculo tiene mucha memoria, así que estamos volviendo poquito a poco a ese prime, y deciros eso, animaros, que no os dé vergüenza ni pereza de hacerlo, y a por todas las, ¿entendéis? o sea, eso funciona, sí, va a haber momentos así, que no estéis muy animados, pero bueno, recordad donde estuvisteis, y volver a ello, mi gente, no me voy a liar mucho, simplemente eso, mandaros mucho ánimo a esta gente que está estancada, y quiere empezar a hacerlo, porque yo ya he empezado, y deciros que al final no ha nevado, así que nada, mi gente, ya sabéis que me ayudáis con un buen like, compartiéndolo, suscribiéndolo, y suscribiéndote, porque yo ya no sé ni lo que estoy diciendo, pero bueno, estos pelos míos, mira, al final me termino comiendo los pelos, me termino comiendo los pelos, así que suscribíos, dadle like, compartíos, y mi gente, nos vemos en un próximo vídeo, adiós. Adiós.